8 remedios para la facitis plantar. Los pies son una verdadera obra maestra de ingeniería. Cada pie contiene 26 huesos, 35 articulaciones y más de 100 ligamentos, gracias a los cuales soportan el peso del cuerpo y nos permiten caminar y hasta correr. Debido a ello, no es de extrañar que en ocasiones sufran de diferentes trastornos, siendo uno de ellos la facitis plantar. Algunos remedios populares para combatirlo son los siguientes. 1. Verter en un recipiente suficientemente grande para colocar los dos pies dos litros de agua tibia que contengan tres cucharadas de sal de Edson. Dejar que los pies se remojen por 15 minutos. Realizar este remedio dos veces al día. 2. Hervir en una taza de agua una cucharada de jengibre rallado por 5 minutos. Pasado ese tiempo, retirar del juego y dejar en reposo por 10 minutos. Colar y tomar dos tazas diarias. El jengibre es considerado un buen remedio analgésico, ya que ayuda a aliviar el dolor causado por la facitis plantar. 3. Verter en un vaso de agua tibia una cucharadita de miel y una cucharada de vinagre de sidra de manzana. Tomar dos veces diarias. Es importante observar que el vinagre de sidra de manzana tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan, al igual que el remedio anterior, a aliviar el dolor. 4. Poner hielo en la zona dolorosa durante 10 o 15 minutos aproximadamente. Puede mitigar las molestias y disminuir la inflamación, sobre todo durante las primeras 48 horas tras el inicio de los síntomas. 5. Sentarse descalzo, rodar con los pies una lata de concentrado de jugo congelado durante 5 o 10 minutos. El frío ayuda a reducir la inflamación, al mismo tiempo que el masaje sirve para aflojar los tejidos tensos. Se recomienda poner una marca en la lata y guardar separada de las demás que piensa beber. Posteriormente, vuelva a usarla las veces que sea necesario. 6. Sentarse sobre el piso o encima de un tapete, la parte trasera de la planta de los pies debe quedar sobre el suelo. Estienda o encoja los dedos hacia abajo para estirar los arcos. Ahora, siéntese de tal manera que la mayor parte del peso de su cuerpo oprima los dedos contra el piso. Hágalo unos cuantos segundos. Aumente lentamente el tiempo conforme se vaya sintiendo. El mover los dedos de esta manera ayuda mucho a todas aquellas personas que utilizan mucho los pies como bailarines y deportistas porque mantiene estirados los tendones y las fascias de las plantas. 7. La acupresión o digitopuntura conoce gran número de puntos para el tratamiento de las molestias de los pies, entre ellos la facitis plantar. En este sentido, se aconseja dar masajes a los hoyos debajo de las rótulas de ambas piernas cuando se está sentado o estirado, con la musculatura de la pierna lo más relajada posible. 8. Otros puntos de digitopuntura que ayudan el caso de la facitis se encuentran los pies. En primer lugar, el punto maestro de todos los dolores, en el centro entre el tobillo y el talón, a continuación un punto verticalmente debajo del tobillo, en el borde exterior del pie. Ambos son fáciles de localizar, dado que reaccionan a la presión, y en tal caso es preciso efectuar el masaje con toda la energía posible. La misma energía hay que emplear en los siguientes puntos, situados en la planta de los pies, concretamente en el centro entre los tenares del dedo gordo y del meñique. Aunque uno mismo puede tratarlos, es mejor que lo haga otra persona, que podrá ejercer una mayor presión. En este caso, la persona se arrodilla sobre una silla, mientras que la otra persona encargada de realizar la digitopuntura, hunde la falangina del dedo índice doblado contra el punto requerido. Amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda puntuar, comentar y compartir. Gracias.